Unidades de la Sijín de la Policía detuvieron en Valledupar a Mauricio Javier Mejía Calderón, conocido con el alias de Mao, de 26 años, quien ha señalado de atacar a apuñaladas a Raúl Acuñarrada en el barrio Primero de Mayo. El hecho ocurrió el 16 de agosto en la calle 30, con carrera 19 en el sector en mención y en medio de una celebración de un cumpleaños. Ese día, Acuñarrada recibió 14 heridas en distintas partes del cuerpo y estuvo recluido en delicadas condiciones de salud en la clínica Santa Isabel. Mejía Calderón fue capturado en la calle 21 con carrera 6B del barrio San Jorge y dejado a disposición de la Fiscalía 8 especializada de Valledupar por el delito de homicidio agramado en grado de tentativa. Vale señalar que el detenido tenía anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y lesiones.